Usted recordará el caso del ex-béisbolista zarapero Sergio Mitre, quien recientemente fue sentenciado a 50 años de prisión, luego de ser declarado culpable del feminicidio de la pequeña Inés. Bueno, ahora la Fiscalía General del Estado señaló que va a revisar algunos señalamientos que se hicieron por parte del tribunal del juicio oral que atendió este juicio oral que se desarrolló hace ya semanas atrás. Debido a que hay o se señalan inconsistencias en las investigaciones en torno a feminicidios. Ante los señalamientos que hizo un tribunal de juicio oral hacia las deficiencias que tuvieron los agentes del Ministerio Público en la investigación sobre el caso del exjugador de béisbol Sergio Mitre, sentenciado por el feminicidio de una niña, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, señaló que se atenderán los señalamientos de los jueces. Cada proceso es una enseñanza y esa enseñanza porque así está establecido incluso por la ley, se sientan precedentes, pero además los señalamientos que hacen los juzgadores no tienen que ver en todos los casos con deficiencias, tiene que ver con la valoración de las pruebas. En la sentencia impuesta a Sergio Mitre, los jueces que integraron el tribunal incluyeron una orden para que se enviara dicha sentencia directamente al Fiscal General y este reformará la manera de investigar cualquier muerte violenta de una mujer, privilegiando la perspectiva de género. Ante ello, el Fiscal General expresó que los jueces tendrán que detallar punto por punto cuáles fueron las deficiencias que encontraron en la investigación y de esta manera poderlas subsanar. Tienen que mencionar punto por punto para determinar cuáles son los datos de prueba convertidos en prueba que no tuvieron la eficacia adecuada. El fiscal puntualizó que esperará que los jueces le hagan llegar la sentencia y atenderán los puntos que señalen en cuanto a la investigación que realizaron los agentes del Ministerio Público en este caso. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Duro.